Hoy estaremos probando que héroe de Mobile Legends es el más rápido. Para esto estaremos utilizando todos los héroes que tengan aceleración y velocidad de movimiento adicional por medio de habilidades. Como por ejemplo un Silón que con su ultimate corre requete contra rápido. O una Leslie que también adquiere velocidad de movimiento por medio de su habilidad de bufeo. Y para que sea más divertido utilizaremos el mismo emblema, el de jungla. ¿Por qué? Porque da más velocidad de movimiento. Como también utilizaremos el hechizo de Spring, 50% de velocidad de movimiento. Y también el ocultar, 75% de velocidad de movimiento. ¿Con las botas de qué crees? Velocidad de movimiento. Así que siéntate jugador de Mobile Legends porque en este video estaremos viendo cuál héroe es el más veloz. Muy bien, empezaremos con Akai. Vamos a ver qué tanta velocidad de movimiento puede tener este panda. La ultimate de Akai le da mucha velocidad de movimiento. Así que veremos qué tal. Empecemos de una vez. Utilizamos el Spring, un ocultar la ultimate. Wow, pero es que corre demasiado rápido de la caiba. 5, 6, 7, 8 y 8.61. Oye, está bastante bien para hacer un tanque. Está bastante bien. De hecho, en los anteriores videos donde hice una prueba rápida de esto, creo que una Leslie fue más lenta. Esto es increíble. Muy bien, ahora una Rafaela que con su segunda habilidad puede causar aceleración. Así que no sé cuánto. Vamos a ver qué pasa. Empezamos de una vez. Le damos con Spring, un curar. Aquí tenemos el ocultar. Y bueno, está siendo un poquito más lenta que Akai. Y obviamente, 6, 7, 8 y 9.44. Oye, no está mal, pero wow. Que el Akai le haya ganado estando todo panzón me sorprende. Brother, ha puesto una Collector. A que de verdad el Faramis gana, brother. A ver, le gana Akai, le gana Akai. Vámonos, vámonos, vámonos. Un Spring, la primera habilidad que le da un bofeo, un ocultar. Y también la Ultimate que le da aceleración. Así que vamos a ver, vamos a ver. 6, 7, 8 y 8.56. Que le gano Akai, le gano Akai porque Akai hizo 8.60. Uy, viejo que el Faramis va ganando ahorita. Tiene delantera. Ah, no estoy muy seguro del Atlas. Si le soy sincero, no estoy seguro del Atlas. Creo que no tiene tanta velocidad. Y sí, ya sé que la segunda cuenta más como parpadeo, pero tiene aceleración. Es un parpadeo muy chiquito. Así que vamos a darle, ahí está, un Spring. Utilizamos el ocultar. Ahí viene, no, no. Si se junta el cuerpo, se detiene. No, viejo, qué lentitud, qué lentitud. No, brother, queda de último. Queda de último en la fila. Mira eso, mira eso. 11.33. No, brother, qué mal marcador. Atlas, decepcionadísimo de ti. Brother, la Carmina les va a meter el pipí a toditos, brother. Se los va a requete contra culiar. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, vamos a darle Spring rapidito. La habilidad, brother, mira cómo corre. Mira cómo corre la Carmina, brother. Parece que hasta va a llegar, va a llegar. No, no, se le quitó, se le quitó. Pero, oh, 8.34. Brother, 30 milisegundos. Le ganó por 30 milisegundos al último que fue más veloz. El Faramis es increíble. O sea, Carmina es más rápida que Faramis. Brother, como la Carmina le gana la milla. En velocidad de movimiento me corto el huevo derecho. Porque es imposible. No creo que tenga tanta velocidad de movimiento. Vamos a utilizar la Ultimate Spring. Vamos a darle con todo. Ok, utilizamos. Vamos rapidito el Spring. La Ultimate. Vamos a utilizar el ocultar para que dure un poquito más. Vamos 4. No, viejo. Yo creo que no. No puede ser que no le gana la Carmina. No, brother. 9.36. Más lenta que la Kai. No, brother. Yo no te creo esto. Roger, papi, Ricky, por favor. Nada más te pido que no te dejes ganar por la milla. Es todo lo que te pido. Vámonos. Vámonos. Velocidad de movimiento. Un poquito más con el buff. Velocidad. Mira cómo corre ese dinosaurio, brother. Que se le van a caer las patas. Rápido, viejo. Dale, dale, dale. Toda chula, toda chula. Toda chula. Uf. Brother casi pierde contra la milla, brother. Me va a dar un infarto cardíaco. No, brother. Como una millaza más rápida que un Roger me corta una bola. No tiene ciencia. Quien sí te puedo creer que pierde contra la milla es Leslie. Un sprint, pero está corriendo duro, ¿eh? Mira, mira, mira las piernas, mira las piernas. Parece un correcaminos. Vámonos, vámonos. No voy a volver a utilizar la habilidad, muchachos. No. 9.41 es más lenta que la milla. No te lo puedo creer, brother. ¿Por qué no utilizo otra vez? Porque me imagino que estarán viendo ahí. Pero ¿por qué no utilizo otra vez la habilidad? Es una sola vez, muchachos. A menos de que esa habilidad se divide en dos fases. Es una sola vez. Ahora, pasando a la categoría de los magos. Este sí es un héroe que tiene dos fases de la misma habilidad. Así que sí puede utilizarla dos veces. Vámonos a máxima velocidad. Utilizamos el sprint, el ocultar, la aceleración. Miren cómo corre. Está corriendo durísimo. Podemos volver a utilizarla. Seguimos dando a la aceleración, pero ya se frenó. Ya hasta aquí llegó. 9.43 es un poquitito. Mira, por dos milisegundos más lenta que Leslie. ¿Será una Changi más rápida que una Selena? Yo creo que sí. Porque la segunda es de bufeo. Y la última también tiene velocidad de movimiento. Así que veamos. Utilizamos el sprint, el buff y también la ultimate. Como ven, está corriendo una velocidad sumamente amplia. No pierde la velocidad. 6, 7, creo que termina en 8. 8.71. Es más rápida que una Selena, que una Leslie y que una Milla, que un Roger. Está Changi. Mira, pero qué maravilla. Esta sí es una verdadera maga. Brother, pobrecito el Bain. Solamente tiene la segunda. No tiene cómo competir. Es muy lento, la verdad. No creo que le gane a la Changi, pero veremos. Utilizamos el sprint, la segunda habilidad. Y mira, mira. Ese loco tiene fe. Ese loco tiene fe de que va a ganar. Mira cómo levanta los brazos. Corre, Bain. Corre. 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 8.71. Quedó emparejado con la Changi. Esto es tener fe. Esto es tener familia. Valir con su ultimate puede tanto quitar el CC como darle velocidad de movimiento. Pero será suficiente para ganar. Vamos a ver. Ok, vamos a meterle el sprint. Un poquito de ocultar. Quitar el CC. Oye, se frena un momento. Eso le quita yardas. Eso le quita yardas al correr. 7, 8, 9. No, no, viejo. 9.61. Nada, nada, nada. No, no le llega ni siquiera a la Changi. Estás loco. Papi, para eso le tiene que ganar a todos los magos. Porque esta literalmente vuela. Se transforma en el parajarito ese y vuela. Pero vamos a ver si será suficiente para ganar. Aquí aplicamos el sprint. Y vamos a ocultar. Brothers Bigs. Que va volando. Literal va volando. Va toda la máquina. 5, 6, que termina en 7. 7.97. Por ahora vendría siendo la maga más veloz. Pero esta ha sido la primera parte. No se vayan a perder la segunda. Porque hasta se viene la aparición del héroe más veloz. Entre comillas, Hellcar. Y si te quieres ganar un skin. Aquí te dejo como te la puedes ganar. Pero tú, tú, aquel brother que está allá. Ya te vi. Seguramente quieres una skin tan bonita como esta. Pues no te preocupes que yo te la voy a comprar. Y participar es sencillo. Lo primero que tienes que hacer es suscribirte acá a mi canal de YouTube. Ya sabes. Apoyo por apoyo. Y al final escribir acá en los comentarios del video que estés viendo. Lo que tú quieras. Pero ojo, no. No se vayan a pasar. Si resulta ser un ganador. Tendría que agregarte directamente a tu cuenta del juego. Y tienes que ir pensando que skin vas a querer. Y digo esperar. Porque este proceso dura 7 días de amistad antes de poder enviarte algo. Y no lo decido yo. Lo decide Papi Muntum porque le sale de los huevos. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video chicos. No olviden participar en los eventos. Los quiero mucho. Doy ganadores los domingos y los lunes. Nos vemos.